Hola, hola mis coquetas y perfumadas, ¿cómo están el día de hoy? Mi nombre es Yesenia y yo les doy la bienvenida una vez más a este su canal, Coqueta y Perfumada. Y mis amigas, el día de hoy vengo respondiendo a una nominación que me hizo una bella amiguita que tiene su canal, que se llama Candy Beauty Tips. Hermosa, muchas gracias por pensar en mí y nominarme para este tag llamado Perfumada y con Café. Mis amigas, son 20 preguntas, estoy segura que ustedes ya lo han visto. Si no han visto el video de Candy, se los voy a estar dejando por aquí en la cajita de información para que pasen a verlo. Ella lo hizo junto con otra amiguita que se llama su canal Enamorada de los Perfumes. Y bueno, ellas nos nominaron a varios youtubers y yo le pido una disculpa porque no había tenido tiempo de grabar este video. Entonces apenas hoy puedo sentarme, chicas, a grabarlo y a compartirlo con ustedes. Por aquí tengo mi cafecito, que por supuesto tiene que ser con café este tag porque si no, ese nombre pues no quedaría bien, ¿verdad? Quiero que ustedes lo puedan apreciar porque yo lo tomo con bastante leche, ya se los he dicho, pero no quiero tirar un chorro ahí arriba de los perfumes, no sé si lo puedan ver. Uy, creo que no. A ver, voy a bajar un poquito más el café. Bueno, creo que ahí se ve tantito, mis amigas. Aquí tengo mi tacita muy típica de México, de barro, donde se conserva el café calientito, muy, muy rico. Voy a tomar un traguito para empezar. Mmm, qué rico. Tiene leche de canela, mis amigas. Bueno, les digo que son 20 preguntas muy interesantes que ellas nos plantearon para hacer este tag. Y bueno, yo creo que no quisiera estar hablando tanto de notas, pero siempre les digo lo mismo y siempre me alargo en estos videos, pero voy a tratar de hacerlo un poquito más, eh, refiriéndome a las situaciones de cada pregunta, contándoles un poquito y por qué usaría ese perfume. Y ahora sí, chicas, vamos a empezar. No sin antes contarles que tengo una triste historia que decirles el día de hoy. Chicas, se me acaba de caer un perfume preparando este tag. Son 20 fragancias de las que tengo que hablar y yo las puse en un banquito que tengo por aquí debajo, mis amigas. Y cuando yo salí a hacer, no me acuerdo qué, de aquí del cuarto, oí un trastazo y mi hijo salió del cuarto, mi esposo vino de la sala y todo mundo aquí nos juntamos a ver qué había pasado. Resulta ser que se me cayó un perfume. No se rompió, pero tristemente sí se rompió toda la parte de la esquina de él. Ahorita ya que llegue a la pregunta de ese perfume, se los voy a estar enseñando. Y entonces, pues son tristes historias que pasan. Ya recogí por aquí bastantes vidrios que quedaron. Y bueno, chicas, ya sé que me alargué bastante en la entrada, pero estoy un poquito triste porque se rompió esa parte, pero a la misma vez estoy alegre porque el perfume no se rompió completamente. Bueno, la primera pregunta dice de esta manera. Bueno, déjenme agarrar el teléfono porque aquí las tengo escritas. ¿Qué perfume usarías para ir a un concierto de rock? Wow, chicas, ¿qué les platico? Yo jamás en mi vida he ido a un concierto de rock. No tengo ni idea de cómo son los conciertos de rock. Esa música, la verdad, nunca me ha llamado la atención, pero tengo un perfume que cuando yo lo veo, pienso en una chica así, bien encuerada, les iba a decir, pero como vestida en ropa de cuero, como tipo rockera, que le guste ese tipo de música. Y para mí sería perfecto este de por aquí, si algún día fuera Black Perfecto de la Casa de Guerlain. Este es un perfume bien, bien potente, a mi parecer. Tiene cereza, tiene, se le siente ese punto de licor como cerezas alicoradas, tiene también por ahí cuero, pachuli, es por eso que me hace recordar una chica así como bien, no voy a decir encuerada otra vez, como en ropa de piel, como en chaqueta de piel, unas mallas de piel, entonces así con unos tacones, bien guapa ella, lista para ir a un concierto de rock. Este sería mi primer perfume para la primera pregunta mis amigas. La segunda pregunta, los tengo bien dispersados mis amigas, por eso que les platiqué del perfume que se me cayó. La segunda pregunta dice de esta manera, ¿qué perfume usarías para ir a tomar un café? Y bueno, esta pregunta es todo lo contrario porque yo generalmente salgo con una amiga cuando, cuando podíamos hacerlo, solíamos salir cada semana a tomar un café, a echar nuestra platicada, a ponernos al día cada quien con lo que había pasado en nuestra semana y yo escojo para esta pregunta un perfume bien sencillo, bien femenino, bien fresco y te estoy hablando de Idol de la Casa de Lancome. Este perfume son rosas, frescas, dulces, tiene un toquecito de pera, tiene un toque fresco de la bergamota y es un perfume bien de uso diario, bien femenino y el Mi tiene una muy buena duración y creo que es perfecto para salir a tomar un café con una amiga. Y me estoy haciendo de esta parte porque como les digo, tengo dos bancos para no amontonarlos más y que no se me vuelvan a caer. Tercera pregunta mis amigas, dice de la siguiente manera, ¿qué perfume usarías para ir? Para ir no, ¿verdad? Para ir a una despedida de soltera. Y bueno, aquí en Estados Unidos, las despedidas de soltera, por lo menos a las que yo he asistido mis amigas, se hacen de día, se hacen como en un desayuno, un brunch que es tipo desayuno, comida, entonces no es algo así alocado de que va a haber strippers y va a ser de noche y una fiesta bien glamurosa, no, entonces yo escogí un perfume bien bonito, bien elegante, pero no tan fuerte. Y les estoy hablando de Linterdit, pero esta es la versión agua de tocador, ojo con esto, guarda bastante similitud con la agua de perfume, pero aquí viene un poco más fresco, más jovial, todavía se le siente elegante, se le sienten los nardos, se le siente ese toque dulcecito, todavía él tiene el almizcle, tiene el patchouli, pero viene más suave que en el agua de perfume, entonces este sería perfecto para ir a un brunch a una despedida de soltera. Y vamos a pasar a la siguiente pregunta, déjenme echarme un traguito de café, espero que ustedes también estén tomando cafecito conmigo, y pasamos a la siguiente, que dice, ¿qué perfume usarías para ir a acampar? Y bueno, aquí les tengo que confesar que he visto algunas chicas que han dado la misma respuesta que yo voy a dar, entre ellas está mi amiguita Sori Blanc, ella dijo que no le gustaba acampar, que ella necesitaba tener un baño cerca, que necesitaba tener algo más cómodo, que no le gustaba dormir en el suelo, creo que eso dijo, y si no, pues a mí no me gusta dormir en el suelo, no me gustan los moscos, me da cosa acampar, mis amigas, entonces yo preguntándole a mi esposo por qué él sí ha hecho estas cosas, y mi hijo de la iglesia salen mucho los jóvenes a acampar, les gusta mucho ir a eso, y yo no, yo necesito algo más, un cuarto de hotel, mis amigas, algo con baño, algo con cama cómoda, entonces acampar no es lo mío definitivamente, y mi esposo me dijo, tengo la perfecta opción para que tú muestres a las chicas ahí, y me dio mucha risa, pero esto fue lo que él me aconsejó, mis amigas, esto es off, y es para mantener a los mosquitos fuera de nosotros, si yo un día tuviera que acampar, porque tenga que acampar, mis amigas, creo que me bañaría en este spray de mosquitos, que no es para nada una fragancia, pero lo he usado cuando voy de vacaciones y son climas tropicales, discúlpenme, pero me dio mucha risa que mi esposo me aconsejara este spray para ir a acampar, pero sin embargo, ya dejando lo que es del lado de la risa, les comento que yo usaría algo bien fresco, porque no quiero andar a, como que los mosquitos me persigan, atrayendo a los mosquitos, las abejas, entonces más bien usaría Light Blue de la casa de Dolce Gabbana, algo fresco, algo cítrico, un toquecito de manzana verde, y pues solamente para sentirme fresca, mis amigas, este usaría, pero también usaría el spray para mosquitos, ok, y la siguiente pregunta dice de esta manera, dice, ¿qué perfume usarías para ir a dormir? Esta es la quinta pregunta, mis amigas, y bueno, aquí yo escojo un perfume que me da bastante tranquilidad por una nota que él tiene, uy, siento que me quedaron bien lejos, no quiero que se me, que se me mate otro perfumito de los que tengo por aquí, mis amigas, les estoy hablando de Guerlain, este es el perfume Moon Guerlain, tiene entre sus notas lo que es la lavanda, es un perfumito floral, con lavanda, con un fondo avainillado, bien, bien exquisito, y yo siento que este perfume como que me da tranquilidad, como que me calma, y como que me ayuda a dormir, si ustedes saben, la nota de lavanda se usa mucho para calmar, entonces es un perfume exquisito, que a mí me encanta, y me gusta usarlo de vez en cuando para dormir, mis amigas. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice de esta manera, ¿qué perfume usarías para viajar en flota, bus o avión? Y bueno, aquí viene mi triste historia de las que, de la que les voy a contar mis amigas, y este es el perfume que se me accidentó el día de hoy, y el perfume que yo usaría para viajar en flota, bus o en un avión, sería La Vida es Bella, pero la versión agua de tocador y la floral. No te asustes, que no es La Vida es Bella original, escandalosa, y bueno, quiero que aprecien lo que le pasó a este perfume, se los voy a poner aquí cerquita, espero que la cámara pueda enfocar. Esta fue la parte de la que él se accidentó, el perfume sería así, mis amigas, no sé si se puede ver bien, pero miren, mi chica se cayó, y pues se descalabró toda esta parte de aquí. Este es un perfumito bien, bien bonito, es un agua de tocador, y realmente el mí no dura tanto, yo lo he dicho que no lo volvería a comprar, porque aunque su aroma me encanta, es floral, es cítrica, es atalcadito, tiene pachuli, tiene también lo que es vainilla de fondo, pero sin embargo no es un perfume que proyecte mucho en mi piel. Yo lo he usado bastante para volar, para ir en un avión, y es un perfume con el que no voy a incomodar a nadie, porque no proyecta, fija un poco, solamente unas cuatro horas en mi piel, entonces me parece perfecto para viajar, y es el perfume que escogería para esa pregunta, el descalabrado, mis amigas. Bueno, lo vamos a despedir, y por lo menos agradezco que no se me rompió por completo, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que dice de esta manera, y creo que este video se va a hacer largo, aunque yo no quisiera. Dice, ¿qué perfume regalarías? No, me estoy pasando una pregunta, perdón, amigas. ¿Qué perfume usarías para tu cumpleaños? Y, bueno, no sé por qué siempre tiendo a usar para mi cumpleaños algo, algo de Chanel o algo de Dior, porque son mis favoritos, pero en este caso yo para mi cumpleaños usaría... a ver, ¿cuál saqué para mi cumpleaños? La siguiente pregunta dice de esta manera, ¿qué perfume usarías para tu cumpleaños? Y, bueno, mis amigas, aquí yo he escogido un perfume que no sé por qué se me perdió de aquí, chicas, pero lo tengo acá atrás, discúlpenme tantito, lo voy a estar tomando de esta parte. Les estoy hablando de 212 VIP Rosé Extra. Este es un perfume que me pone como en onda de fiesta, bastante feliz, es algo chispeante, es una cereza con lichy, tiene también almendra, vainilla, es como si tú olieras una copa de champagne burbujeante que te dan ganas de ir de fiesta, de ir a celebrar, entonces este sería el perfume que usaría para celebrar mi cumpleaños. Vamos a pasar a la siguiente que dice de esta manera, ¿qué perfume le regalarías a tu mamá? Y, bueno, yo ya las he compartido en otros tags que un perfume que me encantaría para regalarle a mi madre si estuviera viva sería uno de la Casa de Dior y te estoy hablando de Yador de la Casa de Dior porque es un perfume como muy a, de una señora elegante, bonita, es un floral blanco exquisito, tiene por ahí algunos toquecitos de pera, de durazno, pero en mi piel se resalta bastante la parte floral y yo lo veo muy, muy bonito para una mamá, así es que esta sería mi fragancia que yo le regalaría a mi madre si estuviera viva. Siguiente pregunta, creo que ya vamos por la número 9. Si tuvieras que llevar un solo perfume de vacaciones, ¿cuál llevarías? Y esta pregunta sí me puso a pensar bastante porque generalmente yo viajo en épocas de verano, pero también he viajado en épocas de invierno, así es que tendría que ser un perfume que me sirviera para todas esas épocas y aunque lo vas a ver un poquito más de primavera, verano, es un perfume que yo lo podría usar en cualquier época. Cuando lo compré pensé que solamente lo podía usar en primavera, verano, pero no, tiene un dulzor exquisito que también se puede usar en otros climas como lo es el otoño e invierno y te estoy hablando de Dolce Garden de la casa de Dolce Gabbana. Este es un perfume donde se le destaca bastante el coco y la leche de almendras, bien, bien cremoso. Eso lo hace ser un poquito así de verano, pero al mismo tiempo lo dulce lo podemos usar en tiempos fríos también, así es que si solamente pudiera llevar un perfume sería Dolce Garden de esta casa, mis amigas. Siguiente pregunta, ¿qué perfume usarías en época navideña? Y bueno, en épocas navideñas yo siempre no sé por qué escojo un perfume de Chanel, el año pasado escogí Coco Manoacel y este año escogería la versión Intense porque como les he platicado antes es mi favorita, es un poquito más madura, más intensa, es más dulce de fondo, tiene la batonca, la vainilla, todavía abre cítrico, todavía tiene sus flores, el patchouli, pero esas notas que les menciono lo hacen ser más maduro y más dulce, entonces esta sería mi opción para épocas navideñas. Déjenme tomarme un traguito de café para seguir, ya se me está enfriando chicas, pero ahorita lo caliento cuando termine y dice así la siguiente pregunta, perfume que te pone feliz, ¡ay! perfume que me pone feliz y en este caso les voy a presentar el perfume que a mí me trae a lindos recuerdos, perfume que es muy dulce como a mí me gustan, sé que a algunas de ustedes no le gusta, pero sin duda alguna la vida es bella, me pone bien bien feliz mis amigas, porque como lo dice su nombre, la vida es bella y hay que disfrutarla, ¿qué les digo de este perfume? bastante, les he hablado de él, no las quiero enfadar, una bomba de patchouli, de batonca, de vainilla, tiene toques frutales, tiene el toquecito del iris, del jazmín, es un perfume bien bien bonito que me pone muy feliz. Siguiente pregunta, dice perfume que usarías en tu boda, bueno chicas, si yo tuviera que volverme a casar o a festejar una boda de plata o una boda de oro, pues me encantaría usar un perfume que pienso yo que es perfecto para una novia y sería Narciso Pudret, ¿por qué? porque son rosas empolvadas, elegantes, delicadas, siento que es un perfume que define a una novia, no es algo extravagante, es algo bonito, femenino, delicado, pero que se deja sentir rosas, empolvadas, bien bien hermosas mis amigas. Siguiente pregunta, creo que ya me estoy yendo rápido por lo largo que se está haciendo el video, dice de la siguiente manera, perfume que te hace sentir hermosa, perfume que me hace sentir hermosa, bueno yo tengo uno por aquí que cuando me lo pongo me siento muy femenina y muy hermosa y les he hablado bastante de este perfume y se trata de la nude, nude, tresor a la folie, ya se me anda trabando la lengua, este perfume siento que cuando yo me lo pongo me siento femenina, me siento bella, me siento hermosa, es un frutal bien bonito mis amigas, pero también tiene una vainilla preciosa de fondo, un fondo vainillado de la vainilla de Bourbon, que es una vainilla bien bien bonita, bien elegante, se le siente un poco las grosellas negras, tienen la parte frutal, pero el fondo es exquisito, yo no sé cuántas veces se los he recomendado porque es mi favorito de esta línea de los nude tresor. Siguiente pregunta dice, ya ando volteando el teléfono, perfume para una primera cita, y bueno para una primera cita les cuento que estuve pensando y dije cuál, cuál perfume será el que podría usar para una primera cita y entre mis perfumes tengo uno que casi no se los he compartido y es nómada de la casa de Chloe, este perfume yo siento que es bien bien apto para una primera cita porque no es un perfume fuerte, pero te van a notar de todas maneras, tiene frescosidad, tiene flores, frescosidad creo que no es una palabra verdad, tiene frescura mejor dicho, porque tiene bergamota, tiene flores en sus notas de corazón, pero también tiene sándalo que es la nota de madera que lo hace que se fije bastante en la piel, y este perfumito pienso que es bien bien bonito para una primera cita porque te van a recordar, es un aroma diferente, no es algo que lo usan todas las mujeres, no está muy masificado, así que pienso que es una muy buena opción para una primera cita. La siguiente pregunta dice, perfume para ir al gym, y bueno para ir al gym yo te recomiendo un perfume bien fresco, que se trata de Queen Seduction de Antonio Banderas, es un perfume muy fresquecito que te va a dar ánimo para hacer ese ejercicio, es un floral acuático, entre sus notas tiene la toronja, la frambuesa, tiene iris, tiene peonía, y siento que es tanto el frescor de esta fragancia que te va a ayudar a seguir y seguir con ese entusiasmo de seguir haciendo ejercicio. La siguiente pregunta dice así, perfume que te describe, y bueno no es para ustedes una sorpresa chicas que a mi el perfume que me describe, que siempre se los he dicho, es Miss Dior de la casa de Dior, este perfume es y será y ha sido hasta ahorita el perfume que yo me identifico bastante con él, son rosas, es pachuli, es un toque cítrico de la mandarina, pero es un perfume que hace una buena química con mi piel se podría decir, entonces es un perfume que yo me siento muy identificada con él. Pasamos a la siguiente pregunta y dice, perfume que enloquece a tu pareja. Bueno, este también ya lo deben de conocer, de hecho cuando se cayó el perfume de la vida es bella dijo que no sea mi perfume preferido y gracias a Dios que no lo era. Y les estoy hablando de Kenzo Elixir de la casa de Kenzo. Ustedes saben que este perfume es el preferido de mi esposo, aquí es frambuesa, tiene su punto atalcado, tiene pralinés, dulce, dulce y para él es el perfume que más lo enloquece. La siguiente pregunta dice, perfume con más cumplidos. Y bueno, yo tengo bastantes perfumes que me dan cumplidos, pero uno de ellos que también se destaca entre esos muchos que ya te lo he presentado sería Rosas en Grady de la casa de Mancera. Este perfume tengo varias personas que siempre me preguntan, ya traes ese perfume que tiene rosas, verdad, porque huele exquisito y sí, yo siempre les recomiendo Rosas en Grady de Mancera porque son rosas un poquito verdes al principio y después se van azucarando y se van envolviendo en esa nota de azúcar que tiene. Es un perfume exquisito, rosas azucaradas, muy muy bonitas mis amigas. Y la siguiente pregunta dice, perfume para ir a la iglesia. Y bueno, aquí sí me quedé pensando bastante porque de verdad que yo roto todos mis perfumes y todos los uso para ir a la iglesia. Sé que algunas de ustedes tienen un poquito de usar perfumes fuertes, se detienen un poco, pero yo uso de todo. Pero si me tuviera que quedar solamente con uno, sería con este de por aquí que es de Jean Paul Gaultier y es Cabaret porque este perfume siento que lo tiene todo, tiene frescura, tiene sus notas de jazmín, de jengibre, tiene vainilla que le da el punto dulce y es un perfume que el mí se destaca muy bien y siempre también me dan cumplidos con este perfumito. Y bueno, llegamos a la última pregunta que dice de esta manera, perfume para ir al trabajo. Y como ustedes saben, yo no trabajo mis amigas, pero si tuviera la opción de salir a trabajar y tuviera que ser en algo cerrado en una oficina, escogería sin duda este perfume de la casa de Chloe. Les estoy hablando de Chloe, así se llama el perfumito y porque es un perfume también así como bien limpio, tiene almizcle, tiene rosas, pero yo lo siento bastante limpio en mi piel. Y bueno, ahora sí llegamos al final de este tag. Yo con mi café las dejo, espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado. No se olviden pasar a ver el video de Candy Beauty Tips que se los voy a dejar aquí abajo. Y de nuevo, muchas gracias hermosa por nominarme para este video. Nosotros nos vemos en el próximo video. Bye amigas. Chau.